¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy muy feliz de estar subiendo videos otra vez a mi canal. Ya está a punto de acabarse enero, ¡qué rápido se va el tiempo! No quería dejar que termine el mes sin mostrarles mis favoritos del mes, desde productos de belleza hasta zapatos. Empezamos con los productos de belleza, son poquitos pero me encantan. Lo primero que tengo aquí es mi base de maquillaje, es la Maybelline Fit en el tono 225, tiene 18 de FPS y me encanta, da buena cobertura, queda muy ligera, no deja la piel grasosa, sin embargo no te queda tan mate, tan seca que te da como que ese efecto de que estás muerta, bueno no muerta pero si me entienden, a mi me gusta que dejen como que un poquito de brillo sin que parezca grasosa, así que esta me encanta. Lo segundo que tengo aquí es un delineador líquido, es de L'Oreal, se llama Super Liner Carbon Gloss, tiene la punta súper finita por lo que cuando hago el maquillaje, el delineado, se me hace súper fácil a excepción de otros que tengo, por ejemplo, ya lo encontré. Este que es de Clean Color, que tiene la punta, no sé si alcanzan a ver, a ver, a comparación de este, si se fijan, este es más grueso que este, por lo que se hace más difícil, bueno no más difícil, solo que se, o sea, queda más gruesa la línea y no la puedes modificar, en cambio con el delgadito, si quieres la línea gruesa la puedes hacer gruesa, si quieres la línea delgada la puedes hacer delgada, pero a mi en lo personal me gusta el delgado porque te puedes hacer la línea mucho más delgada como yo la tengo ahorita y así no te cuesta mucho trabajo. La tercera cosa que tengo aquí es una Beauty Blender, es una esponjita, me encanta, me encanta como deja la base de maquillaje, no deja las líneas que dejan algunas brochas, te la deja como si fuera el airbrush, la maquinita esa y me encanta como deja el acabado. Esta que sigue es probablemente mi favorita, es la Rocket Volume Express Mascara de Maybelline, me encanta porque deja las pestañas súper voluminosas, tupidas y largas, o sea, todo lo que necesita tener un rímel, una máscara de pestañas, sobre todo porque no te las deja como pegajosas, no sé cómo se dice clumpy, no sé, pero sí me entienden, ¿no? Es así y definitivamente me encanta. Si quieren que haga un review o una reseña de esto, díganme para que la hagan. La otra cosita que tengo aquí es un labial baratísimo, la marca Jordana o Jordana, como se diga, o como lo quieran decir, es este color, lo tengo un poco gastadito, es este color rosado como, no sé, no sé cómo explicarlo. Deja, está súper bonito, o sea, pinta súper bien y es súper barato. Me encanta, me encanta, es el que tengo derecho ahorita. Me fascina, lo he estado usando bastante, bastante. Mi quinta cosa favorita es este esmalte Bisú, que igual los Bisú son súper baratos, todas las cosas que tengo aquí son súper baratas porque a mí no me gusta gastar mucho en maquillaje, a menos de que sea para una ocasión especial, pero para el diario todas estas están perfectas porque tienen buena calidad y están súper baratas. Este es el que tengo ahorita. Está hermoso, es como un morado tornasol, que de hecho voy a hacer un tutorial con este esmalte. Lo tengo un poquito gastado, pero bueno, está divino, divino. Bueno, la sexta cosa es este delineador que tiene como brillitos de NYX. Los delineadores NYX son la mejor cosa del mundo. Te puedes comprar uno carísimo, pero los de NYX siguen estado súper bien. Es un color, se llama Aqua Shimmer, es el 932, 938, perdón. Es este color. Y queda divino cuando te lo pones en la parte de abajo o igual te delineas en la parte de arriba y encima te pones delineador negro para que se vea el contraste y se vea hermoso. Bueno, y estas son mis favoritas en cuanto a los productos de belleza. Vamos a ir con los de ropa. Bueno, la verdad no me compré mucha ropa este mes, solo me compré tres cositas que son estos jeggings. Estos jeggings son como pantalones, pero con tela de leggings más o menos, no sé cómo explicarlo. Pero tienen el detalle de los cierres aquí arriba, que son decorativos, no puedes meter nada, que me molesta porque luego dónde pongo mi celular, pero bueno. Y tienen unos abajo que igual me gusta mucho el detalle, son entubados, obviamente porque son jeggings. Y me encantan, están súper cómodos, son mis favoritos, los compré en Bershka. La siguiente cosa es esta blusa que me encanta, que la usé en un video de Beauty Tips, se los dejo por aquí. Y me encanta que tenga ese detalle, es de Forever 21. Y la tercera cosa es esta que igual es de Forever 21, que me encanta, es un crop top sueltito, color como meloncito. Me encanta el detalle que tiene en el cuello, se me hace súper súper divino. Y bueno, esas son mis tres cosas. Vamos a los zapatos. Lo primero son unas botas, cabe mencionar que quise unas botas así desde hace años, años, añísimos, desde el creo que 2011 que vi que Demi Lovato tenía unas en el lebrito de su disco, unas creo que idénticas. Quería unas así hace años, pero no las encontraba, o si las encontraba no me quedaban, me quedaba muy ancho esto de acá. Pero las encontré y me encantaron muchísimo y son de Forever 21. Después están estos que me encantan demasiado, los tres me encantan, pero bueno, estos son plateados y son igual, los tres son de Forever 21, ya lo dije, ¿verdad? Los tres son de Forever 21 y tienen como que piquitos aquí y son así y me encantan. Y por último están estos que están súper raros y locos y a lo mejor a algunos de ustedes no les van a gustar. Si tienen mi mismo estilo, sí les van a encantar, pero bueno, son estos que están súper locos, me encantan, me encantan. Es un poquito difícil caminar con ellos, pero lo puedo soportar, lo puedo aguantar. Me encantan demasiado. Ay, se me olvidó mostrarles, iba en la sección de belleza, pero bueno. Es este, me han preguntado cómo me hago mis rizos, mis ondas o lo que sea. Y me la hago con esta de Hot Tools, la compré en Sally. No me acuerdo cuánto me costó, pero no fue muy cara, alrededor de 500, 600 pesos. Y ya, así es como me la hago. Igual, si quieren un video de cómo hago mis ondas, igual háganmelo saber. Y bueno, ahora sí, hemos terminado. Muchísimas gracias por ver este video, significa mucho para mí, ya que fue como que mi regreso a mi canal. Si les gustó, denle like y suscríbanse si es que aún no están suscritos. Cuéntame en la parte de abajo cuál es tu producto o ropa o zapatos o lo que sea favorito del mes. Recuerda visitar mi blog y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Jimena Aguilar y me despido. Los veo en el próximo video. Bye.